En la cueva gitana del Sacromonte Con que adornan su bronce, la gitanilla, la gitanilla En los altos luceros llora de pena Y se burla la luna de su dolor Que no sabe la ingrata que era consuelo La caleta de marrumbo que se perdió Dicen pa' hacerme rabia lo que tú me harías sufrir Y es que te hicieran llorar lo que yo he llorado por ti Dicen pa' hacerme rabia La palabra de un valleo creyó sincera, creyó sincera Cuando al pie de su reja mintióle amor, mintióle amor Y en tesión a su raza dejó la cueva, dejó la cueva Por seguir hermositos de sus amores, de sus amores La lució como jaca por toda la feria La humilló con los celos sin compasión Y una tarde en la venta oyó esta copla Mientras llora de pena su corazón Dicen pa' hacerme rabia lo que tú me harías sufrir Y es que te hicieran llorar lo que yo he llorado por ti Dicen pa' hacerme rabia Y es que te hicieran llorar lo que yo he llorado por ti Dicen pa' hacerme rabia